¿Qué es el evento de la Ciudad de Resistencia? Desde acá y se llega al mismo lugar, donde vamos a tener distintas categorías, ¿no es cierto?, de 2, de 5 y de 13 kilómetros, que es llegando a la institución en la ciudad de Barranquera, que también nos acompaña, ¿no es cierto?, en la ciudad de Barranquera con todo lo que tiene que ver la logística. Este 30 de octubre va a tener la particularidad de que también vamos a tener para los niños, ¿no es cierto?, las actividades dentro de la plaza. Un recorrido, la verdad que nunca antes se había hecho, lo trabajamos con la gente, ¿no es cierto?, los organizadores de la fundación, en donde los niños van a tener su espacio cuidado, en donde aparte de la actividad que van a tener que hacer una vuelta de 400 metros, que puede ser solos o acompañados con los padres, donde va a estar el perímetro cercado y bien resguardado, ¿no es cierto?, y una más de 800 metros. Vamos a tener en el interior de la plaza distintos juegos y están saludables como para información. Para las inscripciones y todo lo que tenga que ver con la participación, que la verdad que es abierta a toda la familia, así que bueno, este 30 de octubre la cita es acá, en la Plaza Belgrano, así que los esperamos a todos.